Hola, buenos días a todos. Yo soy la mamá de Cristán y voy a contar el cuento del cerdito Lolo y la cerdita Lala. Porque a esta le gusta mucho y la cerdita Lala. El cerdito Lolo vivía en una casita muy pequeña, muy pequeña en el bosque y cuando llovía se formaba una charca muy grande, muy grande, muy grande y a él le gustaba mucho verse reflejado en la charca. Él se ponía en el cerdito de la charca y él salió a las botas, son rosadas, son rosadas, muy gorditas, muy gorditas y se veía él muy guapo, muy guapo. Pero por las mañanas cuando se asomaba la charca escuchaba una voz que decía, buenos días Lolo y le contestaba, buenos días Lala. La cerdita que cerquita, cerquita, vivía una cerdita que se llamaba Lala, también con una barrigota muy rebordota, muy son rosadita. Y un día Lala decidió bajar a casa de Lolo y los dos se asomaron a la charca y le dijo Lolo a Lala. Lala, ¿qué te parece si te invito a comer a mi casita un pastel de chocolate? ¿Cuál es eso? Un pastel de chocolate, pastel de chocolate, qué rico. En casa de Lolo se comieron Lala y Lolo el pastel de chocolate. Pero como terminaron muy regordotes, muy regordotes los pasteles de chocolate, ¿qué hicieron? Te dijo Lolo a Lala. Lala, ¿qué te parece si nos bañamos en la charca? Ah, qué bien, vamos a jugar en la charca. Ahí se bañaban en la charca y allí jugando. Ay, qué bien, qué rico estaba tu pastel de chocolate, qué bueno. Y allí chapoteaban, jugaban. Pero al día siguiente Lala va a casa de Lolo y le dice, Lolo, ¿quieres que me invitas a tu pastel de chocolate? Y le dijo, vale Lala, yo lo tengo preparado para ti. Y se comieron los dos el pastel de chocolate, riquísimo, riquísimo. Venga Lala, pues ahora que hemos terminado, le dijo Lolo, nos bañamos en la charca. Dice, no, espera un momento que quiero hablar contigo. Y Lala se puso muy serio. Porque le dijo a Lolo que haber decidido marcharse a la ciudad. Porque el bosque le aburría. Y le dijo Lolo, Lala, pero como te aburres conmigo. Dice, no, contigo Lolo no me aburro. Me aburro en el bosque, quiero descubrir la ciudad. Y Lolo lloraba y lloraba y no te marches Lala, y no te marches Lala. Pero Lala decidió de irse a la ciudad. Entonces Lolo la acompañó al bosque. Y lejos, lejos, lejos se fue Lala. Y el cerdito Lolo se quedó muy triste. Y lloraba y lloraba y, uy, qué triste. Y no dormía. Por la noche no dormía pensando en Lala, porque era su amiga. Un día un patito que había en el cercado de al lado, le dijo, ¿qué te pasa Lolo? Esto es muy triste porque mi amiga Lala se ha marchado a la ciudad. Le dijo, bueno, pues no te importe. Mira, la casa de Lala le ha comprado un señor tigre. Uy, qué miedo, un señor tigre. No, no te asustes que es un tigre bueno. Está haciendo reformas en la casita de Lala. Y va a hacer un palacio. Porque hicieron obras, los animales le ayudaron al señor tigre a construir el palacio. Y el señor tigre decidió hacer una fiesta. Un mito a muchos animales, un pato, un poni, una avestruz, una cebra, muchos animales. Y entonces el Lolo le dijo, un cerdo. El cerdo Lolo también estaba invitado y le preguntó al pato, ¿yo puedo ir a la fiesta? Y le dijo pato a Lolo, claro. Puedes venir a la fiesta. Y ese día se comió un pastel de chocolate gigante y se lo comió, se lo comió y se lo comió. Y se asomó a la charca y dijo, estoy guapísimo para ir a la fiesta. Y se fue a la fiesta. Y en la fiesta muchos animales, muchos anillos, limón, muy bien arreglado. Y qué pasó, que cuando Lolo entró en la fiesta, todo el mundo se reía de él. Y pato le decía, Lolo, ¿no te has dado cuenta? Y Lolo decía así, le veo súper guapo. No, no, no. Están hablando porque hueles mal. Dice, yo no huelo mal. Me he mañado mi charca preferida y me he comido mi pastel de chocolate. Dice, no, 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 no. Tú hueles mal. Y vienes desnudo. Con mi barriga regordeta vengo desnudo. Sí vienes desnudo. Y entonces, ¿qué hicieron los animales? Porque, claro, el Lolo se enfadó porque nos dejaban de decir que oía mal. Y los animales le ayudaron. El poni le dio la sucrín, la cebra le dio sus linditas, el leopardo sus linditas, la avestruz le dio la cola. Y el cerdito Lolo estaba muy feliz porque todos los animales le habían ayudado para vestirse para la fiesta. Y cuando ya pasó la fiesta, Lolo vivía muy feliz en su casa. Con todas las cosas que le había dado el poni, el avestruz, el leopardo, todos los animales. Pero, ¿qué pasó? Que un día estaba él comiéndose su pastel de chocolate. Y oyó en la charca chavotear a alguien. ¿Y quién era ese alguien? ¿Su amiga Lala? Allí ha vuelto a buscarlo. Y se ponía, Lolo, ya estoy aquí. No me lo creo, es mi amiga Lala. Uy, ¿verás cuando me vea con mi ropita nueva? Y cuando Lolo salió y Lala vio a Lolo con su ropita nueva, Dijo Lala, Lolo, ¿qué te has hecho? ¿No eres mi amigo? Claro que sí, Lala, mira, tengo nuevos amigos y me han dejado ropa para vestirme. Y Lala le dijo, no, ese no es el Lolo que yo conocí. El Lolo que yo conocí tenía su barriga muy gordita, comía pastel de chocolate y siempre jugaba conmigo. Y Lolo recordó que Lala era su amiga. ¿Qué hizo Lolo? Se quitó la pluma de avestruz de la cola, las pintitas del leopardo, las besas de la cebra y la crin del pony. Y feliz y contento se bañaron los dos en la charca y comieron mucho pastel de chocolate. Y color en colorado, este cuento se ha acabado. ¿Te ha gustado? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!